Música 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 Si es 3XL El más caro Este es de Oliver Atom No vino Chichadios Música 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 Un placer, estos uniformes, traídos del extranjero. ¿Por qué chefe, por favor? Nada más. Pura calidad. ¿Qué opinas de mi uniforme? Tú dime. Mira. Cuidado. Hola, ¿qué tal este número? No, está de lujo el que podamos compartir cancha con ella. Fuera limpio, así en tu liga. Yo también. No, no es cierto. Ah, ya me está hablando el director técnico. Vamos a pegar el cuadro, vamos a empezar la liga. En esta guerra, pero aquí estamos todos. Vamos a representar a Chimbón. La portería va, Max. Venga. Luisa con Ojo. ¿Quién es Luisa? Pues voy con René. Vacas con Ivonne. ¿Quién dice? Uno, dos, tres, un tiro, listo. Me falta. Pasa, pasa, pasa. ¡Déale! ¡Déale! Vale ¡Déale! ¡1,2,0, papá! ¡Qué jugándote! ¡Mierda! ¡No le peguen! ¡A trains! ¡Venga, Ana! ¡Ana, no pa' acá! ¡Lleva, Nacho! ¡Lleva, Nacho! ¡Venga, Tamara! ¡Ay, Tamara! ¡Lleva, Nacho! ¡Mira, Chilaquil, acá, cabrón! ¿Ves que hay otro partido a esta hora, güey? ¿Hace un desastre, verdad? ¡Lleva, Lleva! ¡Tamaro, tamaro! ¡Te caen, te caen! ¡Oiga, PRI! ¡Es falta! ¡Eso no es ya, Juega, Mín! ¡Oh! No, pues está súper cool, fue una oportunidad que yo creo que a todos nos gustó la idea. Pueden mucho el fútbol femenino, desde la regla hasta partir de ahí. Y pues eso, pues vengo con toda mi familia, todos mis primos. Yo creo que desde ahí, ¿no? La liga nos ayudó a como convivir más entre semana. Y pues sí, la veo muy, muy bien. لا! Buena,还是 esta linda! ¡Buena, güey! Buena, güey. Te duele el team. ¡Qué buena, güey! ¡Gooooooollal! Qué buena. ¡Bagao! ¡Aplausos! ¡Qué buena cámara tú! 1, 2, 3. ¡Cállate! ¡Ale, a la izquierda! ¡Ale, a la izquierda! ¡Vamos por primera! ¡Ale, ale! ¡Mirales! 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 soy padre de chile aquí si, si, si vale Prisci como llegues, como llegues si Prisci buena ¿quién es? muy bien muy bien chicas vale 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 vale